¡Venga! ¡Venga! Oh, 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 oh.. ...Ackey, eh.. a mi me lo das ya.. Ay, ay! ...Ay, ay ay, ay, ay A mi me lo das ya aquí, ¿vale? Si, 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 sí, sí Por favor No Que precio Vale, de camino Nosotros ya estamos en camino, chicos Mucha prisa, que son impacientes Sí, no, no, no me digas Eh, con 12 de seguridad No os preocupéis, vuestra seguridad sí que es rápida y fiable Vale Ese es mi chico Sí, me gusta, demostrando quién manda Y si algo pasa delante del negocio, tú actúas, ¿verdad? Exactamente Perfecto Estando yo de servicio, desde luego no se llevaría a nadie También es un poco lo diferente entre la seguridad privada y tener tu propia seguridad Bien, vale Vale, estamos a un kilómetro ya Correcto, nosotros estamos a 300 metros Ok, pues nos vamos a encontrar en la entrada, prácticamente en pocas Amarcamiento, bien Joder, cuánto coche Si aparcáis en un sitio donde haya dos plazas, se aparco juntando Eh, justo detrás nuestra tenemos tres plazas libres Ok Pero y este pavo que acaba de entrar con el coche, hermano, que gasto que acaba de tirar la moto Sí, 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 ya es lo que veo Tiro, toma Sí, dame eso por fin Es que hemos aprovechado para pillar un poco de... Chicos Ya chiquitos No, no, ya, ya, ya Esperaos, entremos todos juntos Sí, pero es que... Tengo buena presencia Ah, y esto me ves ¿Qué haces? Vamos chicos Buenas Muy buenas Buenas No te quedes atrás No le montes drama Y menos ahora No, no está haciendo cero Sí Es allá Ahora no Más tarde le pones a caer de un burro Tranquil A ver si cuesta Coño Eso no se dice Habla abajo Estas dos filas Entendido Pues va a haber que arrepentir lo que hemos hablado hasta ahora Tiene pinta No, no, ya se lo digo Acercaos más que si no os enteráis, hombre Tranquilo, escuchamos Uno más y ya está No pasa nada La puta que me parió ya Con más niña mismo José Díselo Díselo, reina Díselo La tiene en su cabeza ya la voz The voices No me he enterado de nada El chico de neón Bueno, básicamente Hay un cibesicopa está suelto ¿Vale? Necesitamos la mayor información posible La información que nos han dado No sabemos exactamente cómo es ¿Vale? Porque puede ser de una persona normal Y corriente Pero de un momento u otro Puede actuar ¿Vale? No actúa Básicamente no actúa llevándote ningún callejón Solamente actúa en el momento Se vuelve loco Y no hay quien lo pare He llamado a todos los posibles Porque necesitamos la mayor Las mayores vistas Oídos Todo, todo posible ¿Vale? Toda información Es buena Y sobre todo Necesito que Vayáis avisando A todos los ciudadanos Posibles Amigos Familiares Todo Vale No habéis visto nada ¿No? En plan En estos días Nada raro No Vale 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 Pues Cualquier cosita Con lo mínimo que sea Nos sirve Información de vestimenta Todo Necesitamos Proteger esta ciudad Sea como sea Ya sabéis Que pagaremos por información ¿Vale? Cualquier información Se la dará Mil edis No quiero información falsa Tranquila Tranquila A eso iba ahora Lo dicho Nada de enfrentamiento Cuerpo a cuerpo Puede salir la cosa muy mal Y no me gustaría recoger Uno de vuestros cadáveres Pues ya sabéis Cualquier información Lo dicho Os daremos la gracia Y los mil edis Pues nada Es todo eso ¿Vale? Tened mucho cuidado ¿Se sabe algo del sujeto? ¿Alguna pregunta o algo? ¿Cómo? Que si se sabe algo del sujeto Si se sabe su cara Su nombre No sé Su número de pie Algo Básicamente Bueno En el momento nada No me da nada No me da nada Que anda suelto Ok ok Joder Podría llegar ¿Y la poli Y esa mierda Saben de Del cibersicópata O se la pela Creo que hicieron algo con él ¿No? Sí Son conscientes Ah De locos Pero se la pela Ah De locos Perfecto De locos De locos Genial Increíble Espectacular ¿A ver qué es eso? Siempre siendo efectivos ¿Qué dices? ¿Mostaza? Vamos a una reunión Sería Coño Perdón De verdad Vale Pues Ya estaría todo ¿Vale señores? ¿Y señora? De locos Pueden partir ¿Vale? Ya terminó la serie 2 ¿De qué era moto de fuera? Dejo que no sepa nada De qué eres Eso Adiós Venga Adiós Te quiero Saña Adiós Adiós Para eso ¿En serio? ¿Nos han hecho venir para esto también? Madre mía Menudo miedo No tiene sentido Ya te lo digo Vamos cero Vamos por ¡Guau! ¡Súper importante! ¡Chicos por favor! Estoy por gritar Yo por mil ladies No te doy ni las gracias Era necesario que viviésemos 30 o 40 personas O sea Estoy por entrar ahí Y decir Yo cobro por 30 Madre mía Bueno yo me voy a callar Bueno yo me voy a callar Que con la suerte que tengo Capaz y me cae a mí El psicópata Es que me ha caído Ya me has secuestrado dos veces Es que Es que Es que Es que mil Mil putos series Tío Madre mía Sí mi niña Yo no tengo suerte Mi tarifa es un poco más cara No digas eso Corazón Me confundieron la primera vez Y me secuestraron Y la segunda Me secuestraron por maña Literalmente Querían dejar a Blaze por ahí Y llevarme a mí O sea Vamos a ver ¿Cómo te lo digo? Buen día ¿Todo bien? No apete O sea Que lo mío es con suerte O sea Yo Por mil ladies Es lo que me llevo en un sueldo No te jodes No no Yo ya te digo Mi tarifa Mi tarifa es bastante más cara Aunque lo mejor es lo de la poli O sea Está enterada y Ah Mira yo me he mordido la lengua Tienes que detrás al ciber psicópata Que cabe con todo Uy San Pedro San Pedro Uy 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 ¿Qué os pasa? No lo sé ¿Y si ayudamos al psicópata? No, sí Pues sí que yo tenía razón Pues él es más rentable Sí No sé Nosotros abrimos el local Si nos toca al ciber psicópata Le abatimos ¿Y si encontramos al ciber psicópata? Lo contratamos en la bala dorada Y cada vez que venga alguien Lo lanzamos como seguridad En plan Perro de presa Es que no tiene sentido No han dicho como Perro de presa 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 No sé Pero yo la próxima vez que esta gente Me llame Comprito lo cortéis Estamos detrás vuestra ¿Conseguimos ¿Vais a la bala? Sí Yo diría de trabajar un poco Lo primero vamos a pasar un momento por un garaje ¿Vale? Que tengo que coger mi coche también Vale Lo pregunto por seguiros o ir directo Sí, síganos, síganos Es un momento Así que tú tranquilo Me meto un whisky Porque estoy muy preocupado por ese ciber psicópata Bueno, pensad en positivo Han dicho De no enfrentarse cuerpo a cuerpo No que no lo tiroteemos Exacto Cuerpo a cuerpo No voy a ir con un bate Contra un ciber psicópata Pero si le saco la pipa Y le encañono la boca Claro Oh, Dios mío Un ciber psicópata Me voy a enfrentar a él a puños A ver qué ocurre Aunque también te digo Cuando tenga Un ciber psicópata ¿Qué pasará si le meto una apuñaladita? Cuando tenga Mi ciber wire Yo encantado Que venga De frente Por favor Que todavía no tengo muy claro Si ponerme Mantis O qué ponerme Hostia Te conduce como quiera Te digo una cosa Yo, Kiroshi, Mantis Yo ya lo tengo claro O sea A mí no me toquen los huevos Yo, yo tengo el kit Y cámara de seguridad Yo te digo una cosa Llevo mucho tiempo sin croma Y necesito cromarme Mira, no me hagas eso Que para venir aquí La agencia me hizo Quitarme casi todo Desde que estoy aquí Me siento desnudo, ¿no? Sí, totalmente Yo necesito sentirme tal en mi cuerpo O sea, pero que me quede claro O sea, nos necesitaban a todos Podrían haberlo contado por teléfono Sinceramente Ha sido una charla de dos minutos Que no tenía Exacto O sea, nos han llamado A todo el mundo Para decirnos básicamente Oye, no sabemos Quien Nos... Hostias ¿Todo bien? Me ha chocado el coche Y encima lo ha atropellado Esto es increíble ¿Qué serie, pues? O sea, nos han hecho Ir a todo el mundo Para decirnos Que no saben cómo es No saben ni siquiera nada Pero Que está por ahí Pero que hace cosas Vamos, vamos Oye, hay alguien Hay alguien que hace cosas Hay alguien que mata gente Ya está ¿Y qué sabemos de él? Que mata gente Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera sabemos eso Que posiblemente Mate gente Que a lo mejor Te viene teniendo una paliza Y se va Pero la cosa es ¿Cómo saben Que hay alguien que es psicópata Suelto Si no saben Altura Ni color de piel Nada Ni sexo Nada, literal Escúchame Yo me he callado Porque Pues no sé Adelantarlo Espérate San Pedro, perdón Pero en el momento Que se me va a bajar La de Cogorza Porque antes estaba detrás Sí, sí No sé Yo se estaba siguiendo de cerca Vale, pues con permiso No me comáis el culo Porque a lo mejor San Pedro Tranquilo Ah, hace que me comáis el culo De verdad Eh, Poli ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé No sé ¿Tú actúa con normalidad? Siempre actúo con normalidad Lo has visto, ¿no? Sí Por ahí hay unos corriendo Bueno, pues eso será Ah, van al Badu A atracarlo Ya se me dio Bueno, a ver Uy, uy, uy Yo preparo el coche No vaya a ser que no toque Correr detrás de un ciberpsicópata No vaya a ser que tengamos que reunirnos 15 personas para decirnos ¿Hay alguien? Pues que no entiendo el porqué No han dado descripción de... Yo tampoco Tú imagínate O sea Tú imagínate ¿Qué hubiese sido? Si el ciberpsicópata estuviese ahí dentro Oye, chico Hay un ciberpsicópata Proceder el ciberpsicópata a levantarse Dale una puñalada a mí Sí, sí, sí Proceder el ciberpsicópata a levantar la mano en plan Hola, soy yo Sí, soy ¿Qué tal? Buenas tardes Salta, por favor Se levanta el ciberpsicópata en plan Sí, soy Soy el celosco que apuñó a la gente Salud Pero si no Si nadie las toma en serio Es que me parece tristísimo, tío Tío, que rápido ya vienen a por comida Joder, suéltennos la mano ¿Qué pasó? Quiero ahora mismo Que el primero que me saque información Del rastax del chaleco azul del amo Se lleva 5.000 ladies Ahora Joder, entonces eso es como el ciberpsicópata Acabo de ver Con una moto rondando por aquí Y se ha ido nada más que me ha visto Y yo tengo ahora mismo la moto Guapos Perfecto La moto será robada Venía que deciros guapos Guapos Lo tengo fácil Tengo el contacto, creo Pero eres increíble Te lo juro ¿Qué le pasa a San Pedro? Cada vez que te me acercas Pasan cosas, eh Pero Dime, dime Aquí Eh, del rastax Ah, vale Que vaya Sí, ven Te había entendido De quién Puta Taureta de mierda Me Qué 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 Qué